Arrancan los competidores de la novena y última competencia, la partida es algo mala, para el ejemplar número 3 el caballo Wallaway Joe se queda en el último lugar, saltar rápidamente Galatians a tratar de tomar la punta junto al ejemplar Pichinari, mueve por fuera el ejemplar Benjamin Hall, se acomoda en el segundo ahora, en el cuarto por la parte interna aparece McLemore Avenue, luego se viene quedando por el centro el 4 Sousa Falcure junto al número 1 el ejemplar Jamie Witt-Brandon, mientras que el 3 el Wallaway Joe se quedó en la última colocación, pero del primero al último escasamente unos 4 cuerpos, 25 a 1, vienen caminando, domina por dentro McLemore Avenue, por el centro Galatians y por la parte externa el ejemplar Benjamin Hall, en el cuarto intenta movilizarse por la baranda Wallaway Joe, luego trata de mejorar por el centro de la pista Pichinari junto al número 1 el ejemplar Jamie Witt-Brandon, mientras que el 4 el caballo Sousa Falcure está en la última colocación, domina McLemore Avenue, trae ventaja de medio cuerpo sobre Galatians que sigue presionando por la parte externa en el tercero aparece Benjamin Hall, en el cuarto intenta movilizarse Wallaway Joe, luego lo hace el favorito Pichinari junto al número 4 Sousa Falcure, mientras que continúa el ejemplar número 3 en los últimos lugares, van a ingresar ya a la recta final de la Lepardo, domina McLemore Avenue, presiona por el centro Galatians, Galatians contra el puntero, Pichinari viene pasando al tercero en el cuarto se moviliza el número 3, McLemore Avenue con Crispín, está crecido en la punta, Galatians a dos cuerpos detrás de él, en el tercero intenta atropellaron el 4 Sousa Falcure por la parte externa, pero está crecido el ejemplar McLemore Avenue y les va a ganar de punta a punta el de Mari Epler con Alexander Crispín, muy fácil, lo dejaron con él en parciales cómodo, ganó McLemore Avenue, segundo Galatians, tercero para Sousa Falcure, cuarto Wallaway Joe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!